Hola soy David de SRP este vídeo es para presentar el kit de vibración para el pedal del acelerador y el freno tenemos en dos versiones como siempre cuidando nuestra nuestra marca con el tema del color negro para que quede todo bien conjuntado y el color gris es un sistema de body shakers con tarjeta de audio con el soporte de sim hat y vamos a proceder al unboxing de la caja para ver el contenido y luego veremos cómo se instala se monta se conecta y cómo se configura con el sim hat los parámetros básicos porque tiene infinidad de parámetros pero haremos los básicos y de ahí de cada uno que vaya investigando porque es ilimitado los ajustes que hay pues empecemos con el unboxing bueno ahora vamos a proceder al montaje del kit primero empezaremos por el altavoz del acelerador como os recuerdo que es el más fino que tiene menos potencia que es liso porque el del freno tiene estos sacrificios para distinguirlo y este soporte ya lo tenemos montado de fábrica y vendremos en uno de los agujeros que no coincide con el de la tecla lo roscaremos y lo apretaremos un poco lo justo para que no se afloje no hace falta más y ya lo tenemos montado luego vamos a montar el el atavoz del freno para esto tenemos esta platina que se ha diseñado para varias posiciones dependiendo de la posición del pistón extremas de la posición baja posición arriba para ir combinando por ejemplo si lo subimos no tengo foco estresamente lo podemos montar aquí de aquí abajo si la tecla está en posición fórmula no hay problema porque está aquí atrás y esta platina está para que cuando aceleremos por precaución si se nos escapa el pie muy hacia el altavoz no lo podamos golpear y romper y hay múltiples combinaciones esto es buscando pero bueno la estándar siempre es esta los agujeros que no tienen rosca que son estos seis van hacia la parte de la leva y aquí tenemos cinco con rosca que son para buscar diferentes combinaciones lo queremos aquí arriba hay muchas pero la estándar es esta que está por aquí para proteger para montar esta placa tenemos los dos tornillos utilizaremos la llave allen de 5 que se suministró cuando compraste los pedales y luego montaremos los tornillos en la leva siempre intentando no coincidir los tornillos de las teclas y en diagonal para la mejor sujeción y para evitar vibraciones una vez que está montado se aprieta ya lo tenemos montado ahora ya venimos del altavoz del freno que tenemos ya nuestra pieza aquí montada y buscamos el que más nos guste para estar montado yo voy a ponerlo aquí arriba porque tenemos tres posiciones siempre cuando se monta que asegurarse está calculado para que asegurarse que no toquen el lateral y nada no debería y aquí ya tendríamos tendríamos los altavoces montados a partir de aquí tenemos dos clips yo tengo quiero montado que es el mío porque son mis pedales personales que tenemos dos clips que daríamos un clip aquí para sujetar la primera parte del cable y luego el segundo clip sería para decir bueno quiero que se hagan por atrás o quiero que se hagan por al lado para que haga una curvita y queden bonitos para ellos son los cables de dos metros de extensión de audio tenemos aquí de dos metros y por ejemplo si los queremos sacar retos por la parte de atrás los ponemos por acá por aquí perdón conectamos uno conectamos el otro es indiferente no hay ningún problema los pondríamos aquí en este caso en este clip sujetos siempre que tengan que no tener ningún sitio que tengan movilidad y luego por ejemplo en este caso pues podríamos este clip aquí aquí este clip aquí o por ejemplo si los queremos si los queremos sacar por el lateral pues doblaríamos cogeríamos este clip aquí lo podríamos no ya tendríamos peinado a partir de aquí ya cada uno ya va donde él quiera montar su tarjeta de sonido porque al tener dos metros pues tiene muchas muchas opciones de poner debajo de los pedales acercarse al ordenador etc 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 luego a partir de esto ya una vez tenemos el cable peinado hacia la ubicación de la tarjeta de sonido que nosotros deseamos para conectarla aflojaremos los cuatro conectores de audio se aflojamos aquí tenemos unos agujeros y aquí vamos a introducir los cables los extremos de los cables que ya vienen pelados en este caso los suministramos así pelados por si nadie quiere cortar el cable porque a lo mejor hay gente que lo quiere peinar le sobran 50 centímetros y lo quiere cortar para que no haya un sobrante haciendo la vuelta y si aquí quiere pues lo puede cortar sin problema lo pela tela el cable y ya está lo voy a montamos conectamos un cable en el rojo en el positivo y en negativo pasamos el agujero apretamos ya tenemos conectado ponemos el otro en negativo por el agujero apretamos ya lo tenemos y el otro es indiferente el lado que tengamos conectado porque en el sim hat tú cuando seleccionas el alta el altavoz puedes decirle si es el freno o acelerador y lo puedes ajustar ya tendríamos conectado el volumen de la tarjeta sonido siempre lo tenemos al máximo siempre luego sólo nos quedará conectar la fuente de alimentación y como hay tantos países en el mundo tantas tantas variantes de enchufes se ha tomado la decisión de enviar el estándar europeo y cada uno en su país deberá comprarse un adaptador porque son tantos modelos que es inviable tener tantos amplificadores los sentimos pero es que es sería una locura luego aumentamos el amplificador el transformador perdón en su posición le damos alimentación luego tenemos ya el cable de usb de dos metros que lo conectaremos por aquí lo conectamos aquí y el otro extremo tenemos dos metros más por lo que digo por si al final la tarjeta sonido está debajo de los pedales y queréis llegar al ordenador que está más lejos pues dos y dos son cuatro tenéis muchos metros ya tenemos conectado ya sólo una vez conectado conectado al ordenador sólo nos quedará encenderlo se encenderán las luces y ya tendremos listo para abrir descargar el software de sim hat configurarlo y empezar a disfrutarlo dentro de nuestros juegos pues ahora voy a pasar al al ordenador para enseñaros la configuración de sim hat el link de descarga lo tenéis en el folleto para descargarlo pues si alguno no lo conoce aquí abajo tenéis el link de descarga de sim hat y vamos a ello vamos para el ordenador y os enseñaré a configurar a configurar las las vibraciones vamos a ello bueno ya tenemos el sim hat instalado eso no hay mucho secreto bajarse lo del link instalarlo esta es la pantalla principal aquí tenemos todos los juegos que da soporte sim hat esta aplicación es brutal lo que nos puede ofrecer hay muchísimas cosas pero hay que hay que estudiar yo lo primero que haría antes de entrar en debate con sim hat yo os explicaré lo básico es obvio porque hay muchas cosas que configurar yo me iría abajo al altavoz le haría clic derecho configuración de sonido y buscaría la tarjeta de sonido yo en este caso ya la tengo renombrada pero podéis venir aquí y cambiarle el nombre a tarjeta poner el nombre que vosotros deseéis para localizarla mejor en este caso no lo voy a tocar porque ya la tengo configurada pues ahora una vez que estamos en sim hat sepáis que en el panel principal al juego que vais a jugar utilizando los vibradores le podéis dar clic aquí para que se os instale el plugin lo que necesite para que se comunique le podéis dar en este caso o arre factor 2 normalmente ya la tengo instalado y ahora nos iríamos aquí a la parte de izquierda en la columna agita agitadores de bajos de bajos shakers disculpadme por mi inglés no tengo ni idea de inglés agitadores de bajos le daríamos aquí íbamos a la pantalla a la pantalla donde se configura aquí tenemos pues todas las opciones que hay el puesto si ya puede ser que tenga todas todas activadas lo que sea yo recomiendo que desactiváis todo para empezar que esté todo desactivado que no activéis nada os recomiendo vale y vamos a decir que vamos a utilizar estamos en el factor 2 por ejemplo lo que vamos a utilizar porque en este caso yo tengo arriba a la izquierda lo podéis ver estoy configurado el perfil de r factor 2 lo tenéis aquí arriba en este caso el factor 2 yo normalmente nunca utilizo abs y creo que en el factor 2 la abs no sé si lo detecta no estoy muy seguro porque no me gusta la abs a mí que voy me voy para abajo y tengo aquí will looks wills looks que es bloqueo aquí vendríamos activaríamos el bloqueo yo aquí lo tengo a 50% ya veréis el porqué y luego tenemos aquí el willsleep que es los derrapes también lo activo aquí dentro siendo body shakers podéis abrir esta pestañita y aquí os encontráis un bueno para hacer curvas para sensibilidad para la gama hay muchas muchas configuraciones que yo sinceramente estos dos os vaya a tener que documentar en en vídeos especializados de sim hat yo lo llevo por defecto no ha tocado nada porque yo creo que aquí son es buscar el rizo de rizo pero aquí podéis modificar muchas cosas voy a hacer curvas adelantar la señal para muchas cosas pero eso os tenéis que documentar porque hacer un vídeo tutorial de todo esto serían horas horas y horas yo tengo lo básico me funciona bien lo lleváis probando bueno tenemos aquí estas dos opciones las básicas y ahora nos vamos aquí arriba que pone salida de salida de sonido y nos vamos ya tenía abierta de antes aquí encontraremos los altavoces logitech o sea todas las de todas las salidas de audio que podamos tener en nuestro ordenador pero en nuestro caso aquí tenemos srp pedales la tarjeta sonido 2 aquí a la derecha la activaríamos ya tenemos activada abrimos la pestaña y aquí ahora de serie tendremos todo esto activado yo mi recomendación es desactivarlo todo desactivarlo todo todo desactivado nos entretenemos un momento y lo desactivamos todo vamos vamos tenemos que ir bajando tenemos que ir bajando bajamos es que está bien esto activado esto estaba preparado ya para tener los cuatro body secrets en cada esquina está todo por eso hay que desactivar que luego si queremos activar algo sin problema pues vamos y vamos a ir a lo básico que es lo que nos importa el la fe los bloqueos y la atrás y si cuando perdemos la atracción normalmente viene en mono esto me olvidó antes perdón viene mono izquierda a la derecha frontal trasero front left esquinas yo recomiendo que pongáis mapa de canales personalizado que si tenemos los ocho canales disponibles que luego hemos desexigenado aquí tenemos un volumen master de la salida yo ya aquí también puedes cambiar el nombre puedes detectar cuál es tu altavoz normalmente son estos dos primeros puedes detectar cuál es y si el izquierdo es el acelerador o viceversa pues puedes ponerle su nombre si te está vibrando al revés y crees que el acelerador te quede a la derecha no tienes que más que nada irte a los pedales quitar los conectores intercambiarlos y ya está en los altavoces no en la tarjeta de sonido en los altavoces desconectamos intercambiamos y ya tenemos el altavoz del acelerador a la derecha que es más cómodo para atenderlo y el de freno a la izquierda ahora mismo lo tenemos al 100% el test la potencia del altavoz aquí podemos detectar cuál es cuál yo ya lo tengo claro pero bueno yo tengo ya asignado pero este es del acelerador escuchamos vibrar ahora lo tenemos al máximo como podéis ver escuchar vibra todo este es exagerado yo aquí ya mi recomendación es que ya directamente el del freno lo bajéis más o menos a lo limitéis a un 45% porque no es necesario que vibre tanto porque bueno no es recomendable que vibre tanto porque al final cuando frenéis y bloqueéis os vais a asustar y lo que necesitamos es sentir la señal de bloqueo para modular no no te asustes luego levantas el pie ponemos una limitación de 45 igualmente luego bajará luego aquí tenemos todas estas opciones pero en este caso si activamos esta casilla mostrar ganancia por defecto que tenemos aquí nos aparecerá el volumen por nos aparecerá el volumen por asignación en este caso como en el perfil de efectos ya hemos activado el bloqueo y el derrape en este caso vamos a la salida de sonido nos venimos hacia abajo lo vamos buscando aquí en la lista que esto tenemos abajo del todo hacemos aquí y aquí decimos que queremos que el freno nos vibre normalmente tenemos delante y detrás normalmente buscamos el bloqueo delantero que es el que más el que más utilizamos en este caso no lo activamos y aquí también volvemos a bajar el volumen para encontrar esa vibración que deseamos bueno en este caso ahora mismo el test siempre está 45 este tendríamos que entrar en el juego empezar a jugar y buscar ese volumen que nos dé la sensación esa vibración si lo sintamos en el pie y no nos asustemos levantando está muy elevado volumen te asustas y levantas el pie un poco y tú no tienes que levantar el pie tienes que modular sentir la vibración y luego en el derrape podemos asignar en el acelerador normalmente si es una tracción trasera o delantera pues nos daríamos el perfil si es un trasera pues activaríamos la trasera igual bajaremos el volumen a buscar un volumen razonable que nos diera la información necesaria para sentir el derrape sin tener que asustarnos y decir ostras voy a levantar el pie porque el exceso de información hace que la mente frene y eche para atrás no por eso esto hay que encontrar el puntito que lo que es muy fuerte ya has visto que potencia tenemos de sobras y la tenemos esto será lo básico para para jugarlo por ejemplo si quisiésemos más defectos para divertidos y sería activar por ejemplo el el gear shift cuando cambian las marchas lo pones suavecito es muy 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 divertido no es información para ir más rápido ni mucho menos pero y lo activarías aquí gear shift activas en el acelerador o también en el freno por si estás frenando está reduciendo y notarías que cada vez que cuando cambian las marchas un pequeño una pequeña vibración en el pie que es muy divertida pero no es útil para para el tema de conducción para ir más rápido o tener más sensaciones pero aquí está tenemos muchas más configuraciones pero muchas ya no ya no son de los para los pies si no ya son para el tema de bodice que es el chasis luego como os he comentado antes estamos en un perfil de refactor 2 si nos fuésemos a juegos y nos cogemos otro juego ya veo alguno que tenga yo instalado y no tenga que instalar el plugin el asetocorsa por ejemplo activamos que es activado el plugin estamos en asetocorsa normal perdón y vamos a agitar agitadores de bajos y aquí no sabes aquí ya tenemos más cosas activadas no lo he configurado pero para que veáis que cuando vais a cada juego tenéis vuestro perfil personalizado o sea que es por por juego y bueno y aquí es el vídeo tutorial básico para montar y para configurar espero que os haya gustado os sirva de guía se pueden hacer como he dicho muchísimas cosas pero deberéis de investigar porque este sim hat hace de todo de todo y todo pues nada pues me alegro que os haya gustado podéis dejar algún comentario aquí en el vídeo canal de youtube cualquier duda y responderemos os daremos el mejor soporte posible y muchísimas gracias y espero que disfrutéis de estos body shakers en vuestros pies y disfrutéis de las frenadas de los bloqueos del abs el abs está aquí arriba para activarlo el abs por cierto me había olvidado que tenéis que activarlo aquí tenéis que ir aquí hay tantas cosas que podría estar horas haciendo este vídeo estar activado y tal pues pues nada lo dicho muchas gracias espero que os haya gustado deis un like y me gusta y me sigáis en nuestro canal en mi pequeño canal de srp y nos vemos en el próximo vídeo con alguna novedad que vendrá pronto muchas gracias adiós